...el partido grande, el que va a enfrentar al punto que es más que Mérida, frente a Enrique Soler de Mérida, el último equipo que logró vencer a los de Mérida, se precisamente hace una vuelta de la competición, han sido dos, y aún hubo venganza deportiva el pasado sábado que a Guadiana de Parita, ganó a Mérida de Mérida, vamos a ver si el conjunto de Mérida se puede rubricar esta pequeña venceda de los dos conjuntos, que lograron vencer era, en principio de la temporada todavía no estaba, el equipo ni físicamente ni estructuralmente conformado, de hecho, y ya sea la variación de un equipo que incluso hoy va a tener su última incorporación, al menos por el momento parece que ya, definitivamente, la última entrada y salida que el conjunto de Carlos Díaz acaba de incorporar a su hora y contaremos vivos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.